Música Y yo puedo sin desvuelo hacer que mi verso vive Para que nadie me sigue tan preguntas del cielo Es el tiempo cordillera cuando se inicia en su fase Es el tiempo cordillera cuando se inicia en su fase Porque lo que un niño nace termina en la calavera Ojalá se me entendiera en este ambito ritual El tiempo es como un fiscal para todo vitalicio Que nos calienta al inicio y no congreda al final Música El tiempo es como un fiscal que nos calienta la norma Y no sabe de qué por qué puede entrar en ninguna Música Pero yo si soy fatal entre llano y precipicio Música Y a pesar del sacrificio que anda como una culebra El pibro fuerte celebra por ti no es el ruido La que en madre se convierte llora para sonreír La que en madre se convierte llora para sonreír Y porque el tiempo de parir también tiene olor a muerte Música Se hierve en el pacto fuerte, soporta la sacudida Así es la madre querida, de los pies hace un compás Y el útero huele a más, a muerte que a bienvenida La madre que se convierte llora para sonreír La madre que se convierte llora para sonreír El momento de parir lo de lejos de la muerte Música No olvide la mala suerte que le rompe de hoy Y esa mujer que ha vestido su amor como una mañana No ve la muerte cercana a ese ruido de amarillo La mujer embarazada desde que llega a un salón La mujer embarazada desde que llega a un salón Coloca su corazón en la punta de una espada Pero fiel e idolatrado, soporta el puro constante Mala herida en ese instante Grita y le dice al doctor, salte al niño Por favor, que ya yo viví La mujer embarazada desde que llega a un salón La mujer embarazada desde que llega al salón La mujer embarazada desde que llega al salón No piensa si hay una espada que el mando le ha costumbrido No piensa si hay una espada que el mando le ha costumbrido Y piensa que si ha dormido su amor en loco en me beso Solo piensa que en aquel beso del muchacho que ha nacido No hay mujer mala ni buena Para mí pasan iguales No hay mujer mala ni buena Para mí pasan iguales Capaces de dar panales sin pasar por la colmena Cuando el vientre se le llena Nueve meses lo recuerda No hay mujer mala ni buena No hay mujer mala ni buena No hay muchas veces lo entregamos No hay chiste pero tal